Alguien que viene con todo el poder en esta lucha estelar es Volador Junior. Así es, Leo. Negro, te estás metiendo en las patas de los caballos. No sabes o no me conociste cuando anduve de tu lado. Últimamente no has visto todas contigo, Volador Junior. Sin embargo, tú tienes el poder y la concentración necesarias. Lo importante es que tengo a toda esta gente que está de mi lado. Y, negro, ahora lo vas a pagar caro. Ahora, lo que hiciste la semana pasada, te lo voy a cobrar, pero lo doblé. Vuelos, llaves, solo aquí, en Guerreros del Ring. Claro que sí, Leo. Tú lo sabes, vengo un poco indispuesto por los cambios de clima, pero eso, ¿sabes qué? Eso no va a restar que suba con los calientes, como tú me conoces, señor. Y esto va sobre Volador, sobre su cinturón. Ese cinturón yo lo tuve y ahora lo tiene él. Quiero ese cinturón. Quiero ese cinturón. Y quiero decirle al Volador que esta noche, esta noche es la noche del negro. De tal manera, señoras y señores, que al buen entendedor, pocas palabras. Continuamos. Iniciamos esta primer caída en el Guerreros del Ring. ¡La Dinastía Casas ha llegado! Aquí tenemos al Perico Zacarías, Negro Casas y Pelín. ¡Lucharán a 12 de las esquinas, címico de tiempo! Capitán del Bajo Rudo, Negro Casas. Capitán del Bajo Técnico, Vuelabor Junior. Esta es la batalla recontra Super Estelar, señoras y señores desde la Arena México. Vean la furia del 440, Negro Casas. Lo había sentenciado antes de la confrontación y durante toda la semana. Que cuando se topara con el que él dice es un traidor Volador Junior, le iba a hacer morder el polvo y más aún acecharlo por ese campeonato recién obtenido por Volador Junior. Así lo dijo el Negro Casas. Y el valiente también está en serios problemas. Ya le cayó el comandante Pierrot. Ya también está el luchador más rápido de México, el felino. Vaya castigo, vaya fiereza por parte de los protagonistas de esta confrontación. Y bueno, la comandante también pone su costal de arena. Tal es así, Julio César Rivera. Aquí está Volador Junior, que no ha visto la suya en lo que va de la batalla. Comandante Pierrot ya lo tiene, el 440 castigando las extremidades inferiores. Y esta es una de las armas más tremebundas, más mortales que tiene este Negro 440 Casas. Observen su accionar. Le va a estar castigando las extremidades inferiores. Esa es la estrategia, Juan Carlos Castellano. Como tiene que ser para que no vuele, ¿Quién más? Volador Junior. Ingresa Pierrot, puro Puerto Rico. Abrazo con la gente que vive allá, en la bella isla del encanto, en Ponce, en Fajardo. En fin, aquí está la casa de Gran Carlos Colón. Y aquí está el castigo tremendo a la rodilla derecha de Volador Junior. Caminando cerca, el carnal de este. Ahí está el felino a la derecha de la pantalla. El carnal turno, miser valiente y la leyenda viviente que es Atlantis. Para la bronca, casada, aquí está en pantalla el ritmo, sufrimiento que está viviendo Volador Junior. Así es, señores y señores. Vaya confrontación que llama también poderosamente la atención. Porque hay cuatro hombres que ya en el pasado se adjudicaron la leyenda de plata. Por supuesto, me refiero al felino. Me refiero también a Atlantis, al 440 Negro Casas. Ahí están imponiendo sus condiciones en esta confrontación. Y el más reciente vencedor en esa competición, Volador Junior. La fiereza de Pierrot en contra de la leyenda viviente. Viene ahí el valiente, codeándose con los grandes. Y vaya que si se ha ganado ese lugar a toda ley, Leobardo Magadán. Es cierto, uno de los voladores más espectaculares de la braja luchística. Ahí comandante Pierrot golpeando a diestra y siniestra. Ya cómo llega a resentir al gladiador. A este valiente, ahí en el rombo de batalla de 6x6. Mientras habíamos observado también al 440 en franca armonía. Y ahora viene el felino a toda velocidad. Es su estilo. El comandante Pierrot ya tiene a Volador Junior. Lo van a poner a modo para que lo siga castigando al 440. ¡Ve nada más! ¡Qué brillantes en los castigos! Cada vez mejor. Y esta mujer que comen los pollitos masita. ¿Más masita? Aquí está Volador Junior, Leo Magadán. La crónica explosiva de Lobardo Magadán. Julio César Rivera. Toda la gente de producción, por supuesto, el Consejo Mundial. Desean una feliz Navidad y un gran 2014. Aquí está el felino. Patas por abajo sobre Volador Junior. Y este es lo cazado. Lo que buscaba Volador. Lo está consiguiendo, lo está buscando. Y lo está encontrando el castigo. Tremendo que esté realizando el Negro Casas. Participa también Pierrot. Aquí está. Uno Puerto Rico. De mucho tonelaje. Levanta tranquilamente crochazo sobre Volador Junior. Dice su hermano. Participa. Participa. El pelador sigue sufriendo. Y el felino poniéndose máscaras, máscaras y máscaras. Recordando sus grandes momentos de mascarado. Y aquí está. Uno que tuvo capucha. Y cómo sigue padeciendo. Ensañado en serio el 440 en contra de Volador Junior. Principalmente en esa rodilla. Que ha sufrido algunos embates en las últimas participaciones del joven depredador del aire. Porque ahí está Atlantis. Recibiendo el coraje, la metralla. Bueno, este felino es polifacético. Ya lo habíamos visto. Con una máscara negra con naranja. Ahora ya lo vemos con otra combinación de colores. Es un buen regalo, un buen detalle por parte del felino para todos sus seguidores. Es cuando la máscara vale. Cuando el luchador la porta. Y es significativo. Y no tiene sinceramente preso. Y él no solamente la porta. La apesta y en serio. Bueno, eso es lo que sabe hacer apestoso. El felino. Y esto es apestoso. Huele mal. El castigo que recibe el gran luchador que es valiente. Abajo sigue cazado el pleito. En 3 de 440 pasan los años. Y sigue su plan de gran profesional. Llevando al centro el cordado ya para Volador. Viene Pierrot. El tigre hispano simplemente hace algunas señas de que va a descalificar. Sin embargo, ¿a quién importa lo que está diciendo? Menos a ellos, a los rufianes. Rebucando. Castigo a la pierna. Jalán de Mentón se rinde. Es el capitán. Sufrió. Y termina esto. De capitán a capitán. Hacia el 440. La leyenda viviente imponiendo sus condiciones. Y sentenciando en carne propia a Volador Junior. La dama. Está furiosa. Y cómo no, Leobardo Magadán. Si su consentido. Si su príncipe azul. Si su ídolo romántico. Ha sido doblegado. Es cierto. Vamos a la repe. Este es Volador Junior. Nunca pudo pararse bien. Nunca pudo atacar. Y finalmente el 440 le metía esta llave que ni Dios Padre se la quitaba. Y esta es otra repetición, otro ángulo para que usted lo aprecie. Vean cómo le mete primero la pierna derecha. Logra realizar una especie de pinza para que no saque la pierna. Y por otro lado está castigando la cabeza y las cervicales. Vamos a un corte y regresamos. Les presento la segunda caída. Y la belleza del consejo. Nos indica que inicia la segunda, segunda caída. Pero en la pausa, en el descanso, las acciones jamás terminaron. Hay muchas cuentas pendientes por saldar. Y el negro está haciendo poner mal y de malas al Volador Junior, el nuevo técnico. El técnico sensación. Mira Julio Leobardo Magadán. Yo apostaría que esto termine en dos al hilo. Si no, aquí está. El capitán es el que sufre. El Volador no lo deja ni respirar. Qué descanso ni nada. Y participa esa dama que tiene un corazón noble. Como es la comandante. ¿Te parece? Opina lo contrario para que le preguntes. ¿Tú no hubieras invitado a tu cena de Navidad? Otra vez. Ya fue el año pasado. ¿Y qué tal los regalos? Imagínate. Extras. Aquí está Atlantis Patá Frontal que está recibiendo de Pierrot. Pierrot lo observa. Sin embargo, también abajo lo está cazando. Lo está golpeando el plexo. El felino. Y por supuesto el felino. Y el perico tiene mucho que decir. Si no, escuche usted. ¡Órale, Bocasas! ¡Tú puedes! ¿O necesitas ayuda? Yo estoy aquí listo y no vengo de perico. Yo simplemente soy el 2-20. Y cómo aturde el perico a sus patrones. Eso que anda medio afónico. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que tenga voz de locutor? Pero tiene fiesta. Tiene la fiesta. ¿Tú crees que tenga voz de locutor? A lo mejor no de locutor, pero sí tiene la fiesta adentro. Y eso es lo más importante porque pone de buenas a sus patrones, a sus amos. Aquí viene la artimaña del montonero. Esta ha sido la historia de esta batalla. ¡Cuidado! Volador Junior se suelta. Y en una soltadita logró mandar a la lona a su rival. ¿Quién toma a su pareja? ¡Tres! ¡Uno, dos! ¡Tres latinos! ¡Ahí lo tienes, Juan Carlos! ¡Vaya chispazo! ¿Y ese qué dice? ¡Oh, cielos! Es lo que dice. ¡Oh, cielos! El amigo de César Rivera. ¡Qué chispazo! En un abrir y cerrar de ojos cambió todo el panorama. Y el que paga las consecuencias es él. El volador que no participó en la victoria parcial, pero sí participó para esto. Para que le sigan surtiendo la tienda de pies a cabeza. Muy lastimado ya de la pierna derecha por Obrio Gracia. Del 4-40 Negro Casas. Muy caro ahí el resultado en esta segunda caída. Vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro, acción por acción. No damos crédito a lo que está sucediendo. Vea nada más. La patiza brutal sobre Volador Junior. Aparece Atlantis, aparece el valiente. El toque de espaldas para el felino Pelinowski. Y también para el comandante Pierrot. Sin embargo, Volador Junior se retorcía presa del dolor. Está sufriendo en serio el depredador del aire. Y lo peor es que todavía le falta la tercera, tercera, tercera caída. Y peor aún que ahí está el 4-40 Negro Casas. Estamos en Guerreros del Ring. No te despegues. Vamos con la tercera caída y definitiva. Si esta Lady que anuncia la tercera caída, me la asúbre es el A. Y sigue sufriendo. El inicio y creo que hasta el final. Y va a llegar a su casa molido totalmente Volador Junior. Él lo provocó. En el ritual 4-40, he aquí las consecuencias. Es cierto. Te concedo razón, Juan Carlos Castellanos. Es como si los entendemos. Sí, no, no son uña y carne. Porque hablas con la verdad. Y la verdad tarde o temprano salta. Ya, 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 por favor, llévatelo Orizaba. Ahí tienes tu recámara, ya sabes, Juan Carlos. No ocupa mucho lugar, ¿eh? Aquí están los rudos atacando a todos los cielos. Sí. Ya controla lo culo César. Ya llévale la soda a la gaseosa que está pidiendo el chamaco. De hace rato atrás. La tercera a la vista. Deja el 4-40. Participa Pierrot. Interviene Filovsky aquí en pantalla. Una presa muñeca castigando el cúbito del radio. La muñeca derecha desde que es Volador Junior sufriendo en carne propia. Y el técnico hispano haciendo lo que tiene que hacer. Aquí el técnico hispano sí grita, sí pone condiciones y manda. En otros lugares creo que no. ¿Te refieres a ese lugar, su casa, verdad? No, dije otros lugares, yo no sé. Bueno, y el que sigue sufriendo, más le valdría estar en su casa, es Volador Junior. Ahora es el comandante Pierrot que sigue ahí con la labor destructiva. Iniciada por el 4-40 Negro Casas. A la pierna derecha de Volador Junior. Y viene Negro. Con el panorama más negro que la noche para el joven depredador del aire. El joven técnico que está sufriendo en serio. Está furioso el valiente. Atlantis también. Pero bueno, es completamente válido lo que está sucediendo. Cuando es uno contra uno y son castigos de lucha libre. Claro que así que lo César. Vaya, sufrimiento. En la rótula. Cerrudo es un lujo. Es lo que dice la afición aquí en Arena México. Pero lo mal. Así se está pancarta. Como otras tantas que están rodeando este cuadro mágico de la México. El refre preguntando si es rendición o no para Volador Junior. Uno no permite. Vaya. Se le va a subir la azúcar al tigre hispano. Tanto coraje. Que está haciendo con valiente. Es cierto. Y más que el tigre hispano es de mecha corta. Inmediatamente se incendia. No lo va con esa, sí. Bueno, aquí tenemos a Volador. El 4.40 en frente. ¿Qué es Magadán? Mira, mira, mira. El que no está sin palabras. Es que apela que el 20. Está viviendo la gordita ahí. Leonardo Magadán. El suspiro hondo y profundo. Como hiciera el man. El gran maestro Paco Malgesto. Aquí están ahora a trabajar sobre Volador Junior. Interviene. Ese es el felino. Prepara. Apunta. Viene, dice. Aquí va. Ahí va. Y aquí viene la patada. Lo engañó. Fue el muslo. No fue el abdomen. Usted se burla de todo momento. Tanto el felino como el 4.40. Y ahora sí. El ingreso de Atlantis. Esta chica. O estas chicas, no sé. Sorprendidas. De lo que está pasando en este cuadro. Y participa también otra vez Pierrot. Jalando la pierna muy lastimada. Las rodillas prácticamente desechas del Volador Junior. Y su afición sufre. Y se muerde las uñas. Un martirio total el que está viviendo aquí Volador Junior. ¿Cómo va a llegar a la Navidad? Sufriendo en serio por obra y gracia de un hombre que en el pasado cercano fuera su gran compañero. El 4.40 Negro Casas. Que ha apoyado perfectamente por el felino y por el comandante. Están haciendo poner mal y de malas a Volador Junior que aún así sacando fuerzas de flaqueza. Puede cambiar el resultado. El top entre segunda y tercera viene el valiente. Ahí está con las tijeras voladas sacando al comandante. ¡Amenaza con volar! ¡Amenaza con volar! ¡Impresionante! ¡Valiente el valiente! Impresionante. Y después la quebradora. Ahí con Reguilete por partida doble por parte de Atlantis. Quiere una tercera. Vamos a ver si busca la Atlántida. No. Se lleva así al felino. Queda fuera de las acciones. Pero el que está ya en el centro del ring sagrado de esta arena México. Es el Negro Casas. Es el Volador. Es el público que apoya al Depredador del Aire. ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, José Sarbaja. Bueno, señoras y señores, aquí vienen mano a mano entre estos dos hombres. Que son las estrellas del Consejo Mundial. Cuidado. Volador Junior. ¡Qué golpazo al plexus solar! Parece que no puede respirar el 440. ¡Levanta la pierna! ¡Sí, cuenta duro! ¡Eso fue una patada de mula! ¡Claro que sí! De mula a la zona gluteal del volador. ¡Vaya descaro! ¡Ay, fuéltalo! Por favor, nadie tiene glúteos en esa zona. Que fue falta, ¿eh? Yo creo que fue al glúteo el talón del 440. Sí, de acuerdo. Bueno, si tú no ves a dónde golpear... Ella se dio cuenta que no fue al glúteo. Ella tenía precisamente el ojo en la mira. ¡Vamos a la repe! Aquí está Volador a toda velocidad cayendo sobre el plexus del 440. Parecía hasta ahí que los técnicos tenían la batalla en sus manos. Pero vean esto. La patada a la zona de los glúteos de Volador Jr. El referee cuenta las tres de rigor y de esta manera los rudos se imponían en una batalla que pudo oírse a cualquiera de ambos lados. Ahí está el conteo del referee. Toca de espaldas de Volador Jr. Y el conteo de los tres latidos, corazón, que se detiene en este rombo de batalla de 6x6 de la México Catedral. ¡Volador! Ahora sí, ahora sí se te apareció el negro. Con esta van dos veces que te gano. Y ¿sabes qué? Tienes un cinturón que es mío por derecho de antigüedad. ¿Eh? Tienes un cinturón. Y tienes una deuda pendiente entre tu y yo, Volador. No me reúna. No tiene. Duele más. Duele más que insultes a una leyenda como lo soy yo. Cuando quieras, Volador, cuando quieras, nos vemos. Y quiero que me des una oportunidad de seguirte. ¡Bien! Y antes de partir, señores y señores, seguramente ustedes las quieren escuchar, ustedes las disfrutan, pero tienen un mensaje navideño para ustedes. Ella es Ali. Felices fiestas. Erika Canseco. Gracias a toda la porra. ¡Los queremos! ¡Feliz año!